Marcus acaba de perder otra arma Bueno gente Los mods Si pueden cada tanto tírense ahí Una advertencia de que no ¿Cómo se dice? De que no se suscriban ni nada Bueno, este es un server de zombie No sé ni cuánta gente hay amigo ¿Cuánta gente hay? Acá me figura que son 100 personas ¿Puede ser pa? Que seamos 100 Pasa que no quiero hablar tanto ahora Porque si somos poca persona Después voy a tener que repetir porque nadie lo va a entender 3K Bueno, somos 3K Entonces sí lo digo Bueno gente, se juega un nuevo server de zombie Para probar Para Nada, para cambiar un poco La rutina Este es un server donde Esta es la zona segura y vos salís Y hay otros equipos, vos estás con tu equipo Y tenés que matar zombies Lootearlos Y Bueno Y cagar a tiro a los otros equipos Así que va a estar cheto Estamos todos acá a la cruz Pa Y a la cruz se la repeta Rey Vos sabés que sí No amigo Qué desastre ahí Tengo todo desconfigurado el stream El stream labs O el stream L No sé cómo mierda se llama Y me aparece Imaginate que ahora me están apareciendo Todas las Notificaciones de los que me siguen O sea, imaginate Me están llegando 25.000 por segundo Igual ni me suena Decir que está desactivado el sonidito Así que todo piola Bueno Eso Lo repito otra vez para la gente que entró recién Formateé la compu Y no seté nada O sea, apenas me descargué el OBS y el GTA Y estuve formateándolo hace como 3-4 horas Entonces dije Bueno, fue Vamos a jugar un poco Porque tengo una manija ¿Qué te pesás? Que soy un formateador Pa Ni a palo Pa Y pinto jugar un nuevo server Así que Nada Como es la primera vez que lo juego Me pintaba transmitirlo en stream Así que vamos los pibes Sale Dobux Eh Sí Después sale Pasa que los pibes no pueden entrar La mayoría Entonces es como medio Medio paja Piquete, piquete, piquete Así que ahora voy Voy a jugar acá con los pibes Que estamos todos acá Y vamos a matar un par de zombie Pa Puti ¿Por qué formateé? Porque no sé, amigo Tengo tremenda compu Y Se me la guiaba cuando jugaba un Fall Guy ¿Entendés? O sea, no es lógico Bueno, va que me un toque que me desmuteo Del disco Se me la guiaba todo De uno Y eso se pone ahí activo Pan, 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 pan Ajá Ventele, mundo Bánqueme, ahora sí los escuchan Perfecto Bánqueme ¿Cómo era para poner el modo ventana acá? Full screen El modo que tenía antes Enter alto No, pero el otro El otro El que se minimizaba Y no se cerraba el juego No, mira aquí en el medio Ventana era, ¿no? Pero, puto, madre Bueno, por último Llevo a uno Y los dejo Vengo a buscar el otro Y ya Se queda aquí Safe Vamos Voy a llevarlo al sitio ¿Quién está aquí parado? Estoy tocando cualquier cosa Bueno, yo lo vengo a buscar Ya te venimos a buscar No, espérenme Estoy, estoy, estoy No, espérenme Tira gente, hijos de puta La puta madre que los parió Bueno, listo Yo solo mato a todos los zombies No, no, listo No, no, listo Quédate 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 No gastes mal Agobiris No salgas de la zona segura Déjame dejar los muchachos Allí a mi tiempo ¿Qué no voy a salir? Yo me reparo mal Ay, Dios mío ¿Cuánto vale comprar el otro? Eso se lootea, papi Pero para, la moto Mira, yo los voy a dejar aquí Yo los voy a dejar aquí En la zona roja Los dejo aquí en la zona roja Y me regreso Acá en Argentina La zona roja Donde se cogen trabas, bro No, me la corté ¿Me infectó? No Hasta la vista, baby Pero si te di No, ya qué onda, boludo Aquí luchaste Bájense y suban Bájense y suban Ahí tienen que comenzar a matar zombie Bueno, matar zombie Bájense Vamos, matar zombie No, no, me chocaste Che, ¿alguien tiene la cura? Tengo corona virus, bro Me tengo que hacer hisopado No, vieja Che, ¿puedo matar a mi propio compa? ¿Y dónde están los zombies? No veo una chota Abajo, abajo Abajo hay muchos en la carretera Cuidado Mate uno, mate uno Repito Mate tres, mate tres Luteen, luteen Con la E lutean Con la E lutean A lutear A lutear, mi amor Y cuando ya estemos Cuando ya estemos full de loot Venimos a dejar las cosas aquí En la zona verde Toma ¿Qué pega? ¿Qué pega? Dame cover, dame cover ¿Qué pega? Puedo llegando por ti Uy, le ré uno Me paro de mano, bro Venga, se venga, se venga No, 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 no Tengo un poquito de vida menos ¿Cómo hago? Subanse a la patrulla Si me infectaron Subanse a la patrulla Tengo que ir a la zona segura Tienes que ponerte una vendita Si Tienes que ponerte una vendita Creo que tienes encima, eh ¿Y listo? ¿O me tengo que ir poniendo vendita? ¡Son muchos zombies! ¡Son muchos zombies! ¡Yo estoy re cagada, boludo! ¡Súbese, súbete! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, no, mi viejo! ¡Tengo una bolota, tengo una bolota! ¡Súbanse! ¡Súbanse de una vez! ¡Pero tengo que comprar antídotos La puta que este remil parió! ¡Vinti, súbete, gubir! ¡Yo te doy! ¡Marico, lideas demasiado pegado, brother! ¡Vinti, mamá, juego! ¡Estás buscando, coñazo! Deja la moto aquí Deja la moto aquí, vente Dale F5, dale F5 a la moto Dale F5 a la moto Dale F5 a la moto Y te vienes aquí conmigo ¡No, no, pero ahí mismo! ¡Compañero, ahí mismo! ¡Bájate! ¡Eso! ¡Tiene telekinesis el padre! ¡No! ¡La puta madre! Entramos a la zona segura ya Eso es un chupachichi ¡Ah, no, me pego un quegazo! En la zona segura Se te sacan los autos que... ¡Vamos, vamos! ¡No, hay un gil atrás! ¡No, what! ¡Pollo, pollo este! ¡Este es pollo! ¡Ah, no puedo disparar el auto! ¡No, no, no! Desde aquí... ¡No, no, no! ¡No lo puedes matar! ¡Está en duele en la zona segura! ¡Che, pero el auto no puede disparar tampoco! ¡No! ¡Sí, sí se puede! ¿Cómo que sí? ¿Te pones el arma en la mano? ¿Te pones el arma en la mano? ¡Sí, sí! ¡No se puede! ¡What! ¡No se puede! ¡Ah, no se puede! ¿Con quién estoy aquí? ¿Con quién estoy aquí? ¿Que está al lado mío? ¡No, ya estás con todo! ¡Le digamos nosotros! ¡Eh! ¡Yo soy yo! ¡Soy yo! ¡Yo no entiendo nada! ¡Yo nada más quiero matar! ¡No había puesto al lado! ¡No! ¡Se tiró uno! ¡Ah, no era un zombie! ¡No! ¡Che, y la zona roja! ¿Era de los trabas? ¡Aquí! ¡Uh, headshot! ¡Uy! ¡Te da un miedo esa zona! ¡No! ¡Aquí mismo! ¡No! 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 ¡Estamos volando! ¡No! 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 ¡No me lo conté! ¡No me lo conté! ¡No me lo conté! ¡No me lo conté! ¡No! 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 ¡F patrulla compañero! ¡No! ¡Me sigue un zombie! Ahora sí, papá, se prendió la que no se paga. ¡Chau! ¡Uy! ¡Se prendió! ¡Ah! ¡Bien! ¡Fui malísimo! ¡Estoy metiendo unos headshots! ¡Que nunca pego! ¡Ajá! ¡Se pueden matar entre ustedes, por si acaso! ¿Oyeron? ¡No! ¡No lo matemos! ¡Que se para! ¡Oh! 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 ¡Che! ¡Me están... ¡Es que para matar zombie peguen piña! ¡No! ¡No! ¡A falta de machete! ¡Tengo un machete en la mano! ¡Vengan todos! ¡A punta de machetazo! ¡Puto! ¡Para que me bajo un zombie acá! ¡A punta de coñazo! ¡Toma! ¡A punta de coñazo! ¡No! ¡Me mataste a mí! ¡A punta de coñazo! ¡No! 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 ¡Me mataste a mí! ¡No! 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 ¡No lo me defió en todos! ¡Ya no lo defió! ¡No! ¡Mira! ¡Mira el de la moto! ¡Cuidado el de la moto! ¡Cuidado coño el de la moto! ¡Está buscando un coñazo! ¡Que se mata mi compa! ¡Dónde estás tú? ¡Ah! ¡Estás allá en la cosa! ¡No! ¡En un bondi! ¡No entiendo nada! ¡ ¡Estoy macheteo amigo! ¡Si! ¡Pero que esos pelotudos! ¡Estabas vestidos como un chupachichi! ¡No estabas de rosa! ¡Que no? ¡Te lo ay! ¡Me metió un patazo! ¡Que no! alguien me puso matando a mi la cabeza el de la moto 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 me pedí action noo vieja me mato bien 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 agarren mi loot agarren mi loot ahí donde me mataron las dos bolsitas tengo que caminar 200 kilómetros y estoy corriendo por donde ha dicho ¡Lute, lute, lute! ¡Lute, lute, lute! ¡Lute, lute, lute! Claro, si, si. ¡Lale, dale, dale, dale! ¡Vos matalo y gasta tus balas y yo los luteo! ¡Las coches, mueres! ¡Para, me quedé sin nada! Y si, perdés el loot ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me cachetó el simbionte! ¡No, creo que estoy por morir! O sea que alguien me chorió mi loot De los mismos chicos Pero eso después lo repartimos todo el loot ¡Ey, pará, pará, pará! ¡Uy, está re divertido esto! ¡No, me persigue un pelado! ¡No, cachet... ¡No, me mata! ¡Toma! ¿Qué me va a matar? ¡La concha puta de tu zombie, mamá! ¡La gorda zombie! ¡No, no! ¡Me cachetó de atrás! ¡Me morí, me morí, me morí! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me morí! Agarren el loot, agarren el loot, agarren el loot, gente Agarren todo mi loot Que tenía una locura de loot, amigo ¡La puta madre! ¡No, no! ¡Pero no todo lo pierdes, eh! ¡Pierdes nada más las armas que estabas usando! ¡Lo demás te queda en tu inventario, ojo! ¡No, amigo! ¿Dónde estás tú? ¡Looteé una moto y un auto! ¡Aquí está el de la moto, compañero! ¡Looteé un auto que se llama Tornado! ¡Viene ahí, compadre! ¡Zombie repelente, amigo! ¡Para que no te pique el zombie! ¡Uso uno! ¡Mira! Salchi, ¿dónde estás? ¡Uh, a pepí! ¡Corriendo! ¡Corriendo como loco! ¡No, amigo! ¡Ay, compañero! ¡Este lead parece un niño con un GT nuevo, mano! ¡Corriendo! ¡Dónde estás, weón! ¡No, vieja! ¡Mira! ¡Tienes que ir a esa estación de bus que está ahí, lead! ¡Ya me lo entiendes! ¡Lead! ¡Te escucho, te escucho! ¡Bancame, que quiero configurar el micrófono! ¿Dónde era? ¿Sonido? ¿Chat? En chat ¿Pero para qué? Para hablarle a la gente que está ahí paseando Ahí, doble client, sí Ahí está Y al otro sí Ahí está Ahí está todo Ahí está Ahora ¿Dónde voy? Vete a esa estación de bus que ves ahí en el mapa Para atrás, mira Dale derecho Ahí es donde respawneé Ahí, sí, sí Y ahí tienes que viajar en bus a esta otra donde estamos nosotros ahorita ¿Ah, sí? O sea, respawneás en zonas random Ah, hay varias zonas seguras No sabía Claro, sí, sí, sí A ver, a ver el mapa Voy a ver el mapa Ah, hay un montón de zonas seguras y zonas peligrosas Sí, sí Ah, creo que ahora estoy donde están ustedes, ¿no? Estoy donde estaba... Sí, estoy donde... En donde dice Chetagames ¿Vas a ver? Sí, sí, sí A la derecha Mira, aquí estamos arriba, mira Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Lo vi, lo vi Y con la plata que nos compren loot Y se vayan a la mierda Ya Se reaprovechaba el loco Totalmente ¿Y cómo ganás plata acá? ¿Matando zombies nomás? Vamos, vamos, vamos O luchando giles más que nada, ¿no? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Eh, pa, mirá ¿Sabés cómo dicen a mí con este palito? El Tiger Woods, pa Los cago a palazos todos Véngase, véngase, véngase ¿Saben cómo...? ¿Quién tiene la moto, güey? Tengo que configurar el pulsar para hablar Yo Ajá Esa moto Eh Déjala aquí O sea, ponla aquí afuera Sácala, guárdala Porque vamos ahí a hacer... Yo hago los viajes en la patrulla, ¿sabes? Para que no perdamos la... Ah, no, pero es que... No, 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 no Tú tenías otra... Tú... Tú tenías otra moto Yo le había pasado una moto a alguien más Cuidado, que aquí en la zona segura Afuera En la zona segura me pueden matar, ojo No, me quería meter un... No Boludo, estás loco Yo, yo la tengo, yo la tengo Tengo como tres motos, bro Chat de voz Mmm... Tengo, mira, tengo una ride bike Y tengo dos techs Puta, no, no, no Ya podemos irnos, ya podemos irnos Ya podemos irnos sin combitos, ya Por, ponla ahí, puto, compadre ¿Qué te pasa? Uy, amigo Me parece que lo peor que hice fue activar el chat de voz, eh Está lleno de topazios No, no, no Desactive esa vaina, loco No, me van a matar Ay, nos remataban Nos remataban Nos remataban Nos remataban, compañero Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo No, pero nada Vamos a salvarlo, boludo ¿Qué haces? Vamos, vamos ¿Cómo te va? Vamos a llevarlo No, no, no No, no No, no Entren a la zona segura Que en la zona segura no los pueden matar Pero ¿Por qué me apuntan? Los están matando Uy, no Están matando Pero entren al círculo verde, govires No los pueden matar en el círculo verde ¿Lo mataron? No pueden haber matado a nadie, men Estaban en la zona segura, o sea Le dispararon ustedes, marico Nos estamos echando a plomo aquí afuerita Voy, voy, voy Yo no puedo disparar, eh ¿Qué pasa si me tiro del auto No, mierda, no A mí tampoco me había disparado, bro Tampoco me había disparado Pónganse a lutea 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 Vámonos aquí Voy por los demás Oh, boluda Voy de regreso Uh, puedo disparar, puedo disparar Lo mato a todos los topín Sí, sí, vamos Métete, métete Métete a la casa esa Amigos, los que vinieron por lead Dejenlo peola, amigos Si la empiezan a molestar Se van a ir del cerebro ¡Ojo! ¡El admin, papá! ¡El admin, papá! Che, amigos No le hace daño Lo que le tiro a uno ¿Puede ser? Ya van a empezar a bañar topos, huevón Como lo no están ¡Uruki! Uh, tarda un toque igual, eh Che, amigos ¿Cómo es que? No le quito vida No, me la conté No le quito vida Atropellé a uno, compañero Compañeri ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Otra tuyo, otra tuyo No, amigo No, con la pistola El de azul Era el de celeste, el de celeste Lo hice de pollo, oh Muerto ¿Y ese? Cabeza de puflito Estos taquitos WTF Elito Le doy siete balas Elito Le doy siete balas, vení Amigo ¿Por qué no puedo disparar? La puta que lo remite yo ¡Ah! Ah, ese no, ese no, ese no ¡Uy, no! Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Qué chupas, pinja, amigo! ¡Me mató! ¡No lo pondré! ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? ¡Me mató de una! ¡Ah! Che, lutearon a la sucia ¡Lucha de mi madre! ¡Ay, no! Lutearon a la sucia ¡Vamos a lutear para arriba! ¡Vamos a lutear para arriba! ¡Vamos a lutear para arriba! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡A los tiros! Porque si no, nos vamos a ir acuchillando todos, boludo ¡Mate uno! ¡No! ¡Sentadísimo, compañero! ¿Este era un zombi? No, era un real ¡Uh! ¿Vieron ahí? Lo luteaste todo ¡Vamos aquí, papá! ¡Qué bueno que no se te vaya lo que luteas, boludo! ¡No! ¡Usa de bota ese! Cuidado con los tacos, cuidado con los tacos, cuidado con los tacos ¿Qué hacen los tacos, amigo? ¿Les pegan de taquito? ¡Uff! Compañero, casi te pego ¡Ah! ¡Me puede matar de cocaso! ¡No sabía, compa! Pensé que solo a los zombis me mató de cocaso Bueno, es bueno saberlo ¡No sabía! ¡Guacho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira lo que estoy luteando, compañero! ¡Está luteísimo! ¡Si podemos estar de cocaso! ¡Y te la cuento! ¡Sí, sí! ¡Ahí tengo tu loot! ¡Nos vemos! ¡Y el ADN salió de una vez! ¡Ah! ¡Mira lo que estamos viendo al lead! ¡Pendiente! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿A dónde? ¿Dónde están? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Me mataste a mí otra vez! ¡No me la conté! ¡Ahí tenés, compa! ¡Yo no te maté! ¡No me quieres! ¡Ori no me quieres! ¡Ori no me quieres! ¡Ori no me quieres! ¡Hay alguien allá arriba! ¡Hay alguien allá arriba! ¡No roll! ¡No roll! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me pueden venir a buscar! ¡Sí, sí! ¡Voy para allá! ¡Use! ¡Estaba lleno de loot! ¡Sí! ¡Estoy a cuatro millas allá! ¡Use! ¡Uy! ¡A mí no me anda el cerebro! ¡Vení! ¡Tengo una surfer! ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¡Yo estoy acá! ¡No me están dando el cerebro! ¿Cuántos son? ¡Vení acá! ¡Alguno busqueme! ¿Dónde están? ¿Que si quiero? ¿Que si tengo? De que quiero, quiero. Estoy recién entrando. ¿Qué pasa ahí? ¡Ah, sí! Si quiero, si quiero. ¡Manda botín, pues! Escuchame, Wolf. ¿Por qué me morí? ¡Tengo las SMGs! ¡Tengo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo SMGs! ¡Tengo todo! ¡Pero para qué voy a guardar en el inventario! ¡Está va! ¡Tengo una banda de armas! ¡Oh, en el inventario! ¡Dios! No, no, me llene de armas, eh! Pará, ahí saco una cosa. ¡Eh, eh, eh! Maricotén. ¡No! ¡Tengo bola de nieve, Lito! ¡Nos no sabies que tenés bola de nieve! Si Cuantos son, cuantos son Lo suficiente compa Vamos, vamos, vamos para allá boludo Vamos, vamos para allá Escuchaba un blanquito mi hijo rosado contra blanco Y le dije que le iba a llenar el culo de leche Y se lo iba a dejar blanco Pero... Estaría, no? Para que van a tiro con el uno de estos Pero nos vamos lejos y nos acabamos a tiro y lo dejamos ahí Chau Vení que saco el auto Vení que saco el auto Vení que saco el auto, vengan, vengan Apúrense, 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 apúrense Apúrense, apúrense Apúrense, apúrense Estoy yendo, estoy yendo Apúrate, fe Apúrense que se les va ahí El spawn protection Súbete No, no, pero el que está aquí al lado Que se suba de una Nos fuimos No, no le disparen Que igual ustedes no pueden Ahí está Ya se me fue la mía, amigo No, no, yo lo cagé a tiro Ah, podés disparar del auto, nada más que es difícil No tenés mira Si Como que no, boludo No, no Busca el arma, amigo, con el tab Y te va a salir Amigo, puedo tirar un molotov No, no Pero no lo guardaste en el inventario, boludo ¿Quién? ¿A mí me decís? Si, vos, ¿no guardaste todo en el global? Eh, si, si ¿Es el mismo mapa que GTA normal? Si Si, boludo Oba Mirá ahí está Ori Uy, acá hay uno, acá hay uno Uy, casi lo mapa a ese Somos nosotros Ori, eh Bajate, bajate, bajate Estamos regalados acá igual, eh No había un lugar No, no, no mate Vente Ori, vente Ori Para llevarte Para que guardes el luz Nooo, dejé mi machete Para Vente Ori, vente La patrulla, la patrulla ¿Por qué no tengo nada de vida? Guarda pelotudo, casi me da a mi Me rozó toda la cabezota Tiene más plata que yo este zombi Tranquilo bro, yo te cubro Nooo Está vivo este Uy, me dio un arma Alta suerte a mi cuando te dan arma los zombis Si, te dan granada, todo Si, te dan granada, todo Si, te dan granada, todo Uy amigo Después nos vamos a ir a otro sitio A pelear Los tiros más fáciles de los ERR Los tiros más difíciles de los peor A pelear Ah no, ya me da una Metica Que te cagás de la risa Uy, tengo una atrás No lo vi Nooo, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme No, pará, no sabía No, estoy en la bajada de la No, no puedo salir Guardá las cosas Che, pará ¿Por qué tengo poca vida? No me habrán dado tiros ustedes, no? No, no, no Che No, no, no Me muero, me muero Estoy en la En la catarata esta No me la conté Uh, está ahí el culo Lo que te mate Ayúdeme, ayúdeme Ayúdeme, ayúdeme Ayúdeme, ayúdeme Dale Ori, dale Dale Ori, dale Dale Ori ¡Ecará! 50 pesos me dan esto Hijo de puta No, me sigue uno Ah, ay, ah, ah Te ayudo, te ayudo No, no gastes balas ¡Botalo, botalo, botalo! Métalo, botalo, botalo No, me sigue otro ¡Botalo, botalo! ¡Botalo, botalo, botalo! Porque aquí se pone a campearte, brother, que no puedes ni salir. ¡Uy, uy! ¡Qué momento! No tengo bate. Bate que bate, mi chocolate. ¡No! ¡Me salvaron! ¡No! ¡Pese que te habían bajado! Amigo, yo estoy luteando como un campeón. Tengo una banda de cosas re chetas. ¡Ya, mirame! ¡No, tonto! ¿Qué haces? ¡No! ¡Qué tarado que es, amigo! ¡Hijo de puta! ¡Amigo, lo estoy por disparar a un zombie y te cruzas, estúpido! ¡Hijo de puta! ¡Pero si estoy al lado tuyo, cuñada! ¡Sos un chupachiche! ¡Hay que lutear todo, hay que lutear todo! ¡Sí, me... tienen que recogerle el... ¡Iba a arrepiado! ¡Che, pero puede ser que tenga llena la mochila, por así decirlo, porque no puedo lutear el... ¡Uy! ¡Sí, que se vea! Bueno, déjalo ahí, déjalo ahí. ¡Ya lo voy a lutear! ¡No, qué pelotudo! ¡No, me lo he dado, bol! ¡Qué gana de pegar así en el GTA, eh! No, igual este es el recoil del GTA normal, tipo... ¡Mal! ¡Es re fácil! ¡Sí, sí, 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 por eso! Igual ese recoil se podría poner en otro server, ¿o no? No... No... No, estuvo y... ¡Vogo lo quito! ¡Está muy robado, compadre! ¡Uh, me salvaste! Gracias... Llego la caballería, compañeri... ¡Uy, ojalá si me paró el servidor! ¡No! ¡Uy, me dispararon de arriba! ¡Me dispararon de arriba! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me dispararon de arriba! No me la conté No me la conté No me la conté que cayó el SWAT No pero La puta madre Yo recojo a tu loot tranquilo Te voy a buscar Che y si estoy en un auto los zombies me matan Yo estoy terminando acá boludo Me pueden matar los zombies en un auto No El enfrente está lleno de zombies Va a rootear eh Mira el zombie como me espera Toma gato por esperarme Ori ¿Quieres que te diga donde estoy? Si no estás En el sitio donde estábamos ahorita Vete a una estación de bus de esa verdecita Y me salvo de ti Me disparan de arriba Me disparan de arriba de la montaña Si a mi tambien vamos al lado de la montaña Vamos 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 Uy me infectaron la puta madre Lo veo lo veo es de blanco es de blanco Es uno de los camperitos Siendo 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 Uy guarda que hay una banda de zombies Buscame Buscame Wolf donde esta Guarda guarda te curo la espalda Vamos a esperar Ori Españero vas a ir con esa Tengo pistola weon Guarda esa después la repartimos Cuando vayamos con la gente gente Solo que es la mira Como como Guarda ese rifle Pero bueno Me siguen Me siguen Vente 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 Se repudrió compa Creo que te metiste al Al coso otra vez Tengo un blanco El coso de bus Pero no entiendo Mira tu le das al cosito de bus Y ahi vas viajando Y cuando llegues a esta estacion Donde dice Cheetah Games Te baja Que es la que esta aqui arriba a la izquierda En el campo de golf No Conchita Games Che alguien me cure mientras me curó Aquí mami a la izquierda arriba Yo te curo Pero donde estas? A tu izquierda A tu izquierda Ahí viene Ahí nos viste Vente Vente Chali Vente Chali Listo me cure Voy 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 Yo tengo una barra roja Pero no se porque Que la cruz compañero Me pueden explicar Por que me estan spameando Que le estan haciendo secaiki a Marcus Uy no No me mato Que tara de ti Que de puta No Cambie de pantalla No amigo No Te redormi Padrame Hijo de puta Amigo Le quise disparar a uno que estaba abajo Y como estabas al lado te pegó a vos boludo Un martillazo en la cabeza Que dijo el tal eso Pará pará que tengo que guardar Tengo una granada de smoke brother Una smoke granada Eso es pa pvp Ahí en la ciudad Queda buenisima No Que es el zombie horn? Eh Si creamos un team Tengo una pelota eh Ya lo tenemos compadre Vamos a crear el team? O ya lo tenemos? Hay que pasar mis cosas gol Por que yo no me lito Si si Aquí lo tengo Upa Agarré cuatro pistolas Tengo que dropearla Te la dropeo Y de ahí las agarras A ver Ojo al piojo Ojo al piojo Ojo al piojo Que cual es flaregun? Que hace la pistola esa? Tira flecha Tira flecha Tira flecha Tira flecha Pico Tira flecha Tira flecha Tira flecha Uy amigo, no entiendo nada, me dando el cerebro más lento No se me atraviese Toma papá ¿Tenés mi hijo? Ah no, me la disto Yo acá puedo pasar los dos cargadores ¿Quién quiere? Vintage Pint ¡Arriba, arriba! ¡Ey, nos cagaste con SMG de arriba! Uy, yo tengo pistolita, pero me reparé la mano De arriba de la montaña Ok, ok, ok ¡Voy, voy, voy! ¡Le puse una, le puse una! ¡Nipeando, marico! ¿Y subimos, y subimos? Voy subiendo yo No, mirá guacho, estoy viendo una bengala allá ¡Está arriba, está arriba! ¡Guacho, alta bengala! ¡Entretenga! Estoy viendo, estoy viendo para arriba Che, estaban recién, ¿no? Voy para ahí, muchacho ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Más arriba hay otro! ¡No, no! ¡Más arriba hay otro! ¡Wolf! ¡Más a la derecha! Voy, voy, estoy yendo en un motocicleta, compa Voy, voy, estoy yendo en un motocicleta, compa ¡Hijo de puta! Voy, 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 voy Voy en moto, así que no me dispares a mí ¿Están derecho de donde estaban o no? ¡Cúbranse! Hicimos un zoom inmortal ¡Ay, me mató, marico! ¿Están derecho de donde estaban o no? ¡Es Salchi, es Salchi! ¡Uy, no sé dónde estaban, compa! ¡Estoy yendo yo! ¿Me estoy regalando o qué? ¡Todo derecho! ¡Todo derecho por ahí! ¡Está arriba! ¡Está acá al frente! ¡Está acá al frente! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Salchi? ¡Estoy yendo, estoy yendo! Están benditas, compañero Parece que son zombies o no, ¿me entendés? No, el chabón está de blanco ¿Qué es? En la zona roja, ¿no están? Sí, 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 arriba la montaña ¡Me estoy pegando la vuelta! ¡No, me caigo! ¡No! Creo que no te mueres Creo que no te mueres Creo que no te mueres, ¿eh? ¿Dónde están los putos de blanco? ¡Uh, lo veo, lo veo, lo veo! Están arriba ellos, ¿no? ¿Cómo guardo la moto, amigo? F5, 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 F5 Arriba de la moto, ¿no? Sí, sí Yo subí las manos, no sé cómo las subí ¿Cuál es el botón para subir las manos? Eh, con F5 guarden la cosita esta ¡No, no! ¡Me dispara, me dispara joya! ¿De dónde, de dónde? ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Yo estoy looteando, yo estoy looteando! Acá lo looteé Lootealo, lootealo Amigo, acá hay un zombie que me aparece para lootearlo y está caminando y no me persigue Ah, acá hay algunos inmortales Hay un par de inmortales Más bueno ese zombie Hay zombies que están ahí vivos pero no te hacen nada Amigo, le recabió el otro esquelet Le recabió, le recabió Debería ir a guardar yo Dale Vamos a guardar, vamos a guardar los que looteamos Yo recién llevo así que yo me quedo Sí, yo también a todo Che, ¿lootearon a los giles? Eh, ese autito que está ahí abajo, llévenselo, eh No lo vayan a dejar ahí Che, si me subo un auto que no es mí Me aprieto F5, me lo guardo para mí Lo guardo para ti, me lo guardo para ti Cooooopa Muchachos, no se quitaron a amar con un chai de copa Bueno ahí por fin Nooo Salió todo como lo planea Mar ¡Salió todo planeado! ¿Nos fuimos? Los que necesitan llevar loot La patrolla De una Uhhh amigo, pero acá hay un loot para dos tangas Tengo tres pistolas Tengo un millón de cosas ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Sébeme al lado! ¡No! Igual tengan cuidado Con disparar cerca de alguien porque le das cocaso A tu propio compa Sí, sí, nos fuimos, nos fuimos nosotros Sí, el ejemplo, vos me pegaste a mi la concha Y bueno, yo me maté, Sachi Uy amigo, estoy looteando armas Como un chingo en huencha Eso lo vamos a reequipar, compañero ¿Qué es el que le estás disparando al zombi? Amigo, 10 tiros le estás dando al zombi Amigo, no seas tan tonto Pégale un cocaso ¿Vos tiraste moto? ¿Vos tiraste moto, tibú? Ah, bueno Tibú, vos tiraste moto Tibú, yo me robé una moto ¿Dónde están ustedes? Uy, mi moto, hijo de puta No me la conté No me la conté que te cambió un motor No me la conté que no me la conté que no me la conté A veces, bueno, hice con poquito loot Ahí nos al pvp con los que andan en full Con ítem, bueno Y los robamos Eh, hijo de puta, volvé, buscame Yo tengo una banda loot Agarrá la camioneta que tenés ahí, amigo Porque esta es de uno ¿Te disparan? ¿Te disparan o estoy flasheando? No, 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 no Ay, 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 me persiguieron una banda Voy, 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 voy Oye, dejen a mi amigo tonto Vamos, vamos Mirá, un zombi se tropezó con otro zombi Mirá como los boludos a los zombis, bro No, amigo, que se encontró zombi Pum, carquiló un zombi Mirá zombi, vamos, atrápame, estúpido descerebrado Vamos Vamos zombi, cómeme No fuimos Vamos, puta Cómanme No pueden hacerlo, ¿no es así? Vamos, cómame, idiotas Che, no me pueden comer mientras estoy en compu, ¿no? Digo en... ¿En qué? No, me están cagando a tiro en moto No, no, posta Voy, vuelvo, vuelvo Espera, ¿por qué Franchi aquí no responde? Vamos Vamos Los saquearon Vea Los saquearon porque todos los chades ayudan a Marco Saquearon a Marco, Marco Bueno, marido, pero entonces Buscame, buscame, buscame Anda como el culo esta Estoy haciendo pollo a un gil Dormí y te pete Mate a uno Dormí y pete, puto La puta que te parió Aquí todo es el... Las balas, weón Mira, ahí están cambiando un box, Bill No sé qué es esto Dormí a uno ahí, guantateado De arte Uy, ojo Somos nosotros, somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros la patrulla No, mira como lo carquileaba Si, malazo Puedo hacer eso Mierda Che, el moto Ay, me inalgué un zombi El moto, ¿te pueden pegar? ¿Te pueden pegar el moto? ¿Te pueden pegar el moto? Si, si Claro Uh, me cubren, me cubren, me cubren Me cubren, me cubren Me cubren, me cubren Me bajó Es un malardo, Bill No, me bajaron de un tiro muy reiki No lo puedo creer Muy reiki Y poco Martin, che Eh, eh, eh Nos disparan, nos disparan ¿Dónde? ¿Dónde? Voy, voy, voy Qué culeada, perdiste todo el loot Mataron, putudo No Maté otro, lo maté, lo maté Me mataron No, tiene un chicle Lo maté, lo maté Yo lo maté, yo lo maté Guido, compañero No 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 Dale, me carquilio, boludo Chupaverga Ay, amigo Estaba looteando en frente del de Celestito Ni lo había visto, boludo Igual le di riki y tiraron la cara y no murieron Persona segura Vamos, vamos Tenemos! Aquí está una azul A dormir Esto no me deja disparar No, compañero Me mató Me mató Ese mierda Ese mierda yo vi con tremenda nave rey ahi esta te veo yo soy el del auto, subite subite veni 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 cuanta fue que este auto? que reche el cocaso te hace mierda que es muy opeo volví 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 ¿a donde están los pibes? están atrás están atrás muchachos soy el del auto raro con un motor ahí adelante lo bajé lo bajé pero no sé dónde están los pibes vos los viste? están ahí están ahí están cagando a tiro bajé a uno boludo estamos en todo el spawn este blanquito morí a todos a todos vamos a buscarlo morí amigo what? no supe como morir los de azul están idos compañero eh tampoco lo agrande a los pibes ¿porque no me dejas disparar al inside? porque tienes el spawn protection esta comodo esta comodo por tanto tiempo me sentado me sentado a los azules huiña pa huiña pa no me dejas un minuto mami es un minuto de spawn protection si sales y entra la zona roja no te pueden matar ni tu pueden matar con corte ah ustedes están saliendo con chaleco amigo yo no tengo chaleco ahora que me rescato ah yo estoy saliendo sin chaleco hace rato si yo tambien si yo tambien ahi esta bien ahi esta bien ahi esta mejor a quien esta mandando a callar brother a mi? si pero he ido para alla con la escopeta compañero che los autos te he contado te he contado te he contado si yo tengo que apretar a ese 5 no? para no perderlos si pero me quiere calquillar el pibes ayuda 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 voy voy pues no lo son no bajes no bajes buenisima lootenlos lootenlos no se olviden de lootearlos oh me mato me mato looten todo y vienen a guardar looten y guardan looten y guardan estos van hasta aqui ay me mataron marico lootenme aqui en la entrada en la casita de esta masico son de commandos ¿los lutteaste? ¿los llevaste a lutear? no, no los luttee voy a sacar una molotov y la voy a tirar a esos hijo de puta perfecto no lo son repente 不起 metense a las casas metense a las casas metense a las casas thank you aqui toy con alguien aja aqui estamos azito pendiente pendiente No, no tengo bala, no tengo bala. Amigo, matalo. No, no puedo disparar, yo tampoco. Voy con la escopeta, voy con la escopeta. Amigo, no puedo disparar. ¿Por qué no puedo disparar? Yo pensé que no tenía bala. Porque entramos y salimos del punto azul. Amigo, no puedo disparar. Tengo a los azules y a los blancos. Acá me van a hacer pollo. Coño, pero vean el círculo azul. ¿Qué digo? El círculo verde. Cuando ustedes están dentro, el círculo verde se les activa. No, soy pollo. No puedo disparar. Compañero, pero métete al círculo verde, que ahí no te pueden matar. Claro, claro. Uy, ya puedo, ya puedo, ya puedo. Pero me van a hacer pollo, tengo como a 20 atrás. Pero métete al círculo verde y espero que lleguemos. No te vayas solo. Claro, déjalo quieto. Morí, me morí. Voy por allá, voy por allá, voy por allá con la escopeta. Uf, escúchala, que rico suena, papi. Me maté a uno. Ay, me mató uno, pero me maté a uno. Uno, o sea que el otro se looteó a dos. Puta madre, le regalé el loot. ¡Cagón, cagón! No puedo disparar a la cocha. Quería un arma. Tengo, amigo, gracias. Senté uno, senté uno, senté uno, senté uno, senté uno. El PvP no se hace ahí, el PvP se hace allá afuera. Senté a otro, senté a otro. Acuérdense de lootearlos. Sí, sí. Yo maté a uno y no lo llegué a lootear, boludo. Así que hay una... Sentado, 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 sentado. Ay, me sentó. Looteame, looteame. Uy, ojo cabras y azules también acá preparándose. Uy, la escopeta está épica. Métete el zonazo. Ay, me sentó, boludo. Sí, guau, guau, guau. Porque yo no sabía. Y qué guau. No, amigo, no, conmigo. No tiene balas. Balas, gang. Puta. Yo estoy diciendo, ¿eh? Salgo por la casita. Salgo volando por la ventana. y tantos días quedan yo tengo que arroler a gente que es ustedes echando de plomo mira role a él y no existe la tierra y vamos a repararnos de manos dale yo llego por ahí más tarde si tanto yo ya los veo que se quedaron ahí pero mire agarrenle el sentido de la cuestión es para vengan todos atrás de la de la mansión luteen armense y vayan a buscar gente para quitarle ítems que esa es la ciencia de la cuestión esta no es quedarse ahí en la zona yo estoy en donde me mataron hace un rato ustedes me van a matar porque estoy solo yo estoy saliendo de la zona segura donde estas yo estoy donde me mataron hace un rato amigo tipo veo un azulcito este quien es hay que alucinar hay que pelear amigo yo estoy en una mansión boludo sale a mongush gente alguna pinta a mongush con quien con quien como me las dropea como me las dropea ahi ahi uh me estoy agarrando a tiro con todos los azules me bajan uy amigo me bajaron en un escopetazo si porque ellos tienen escopetas son unos asquerosos bueno me parece que pinta a mongush acá al lado nuestro hasta que se abrirte le pongo estamos aqui estamos aqui juntos 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 se vengan vengan todos porca se recuerda que no deje disparar con los azules no bueno me vinieron dos azules por detrás pasa amigo ya no juego mas boludo entonces tenemos que osea yo puedo entrar pero los pibes no pueden entrar entonces van a tardar una locura hoy tuve Dora en cola si Dora en la cola de espera tuve Ryan el Charlie también argumento tuvo una hora osea hasta que entramos todos nos agarran de a uno y nos hacen mierda que donde estan eh acuerdense de siempre de ir por las casas eh yo estaba al lado tuyo estoy atrás tuyo pero ojo que estan campeando la salida si si lo se lo se veni veni voy atrás tuyo ahora escondete abajo del agua y vamos a cambiar nada mentira ok hay que salir de aca adentro brud esta yendo para la zona segura estará si pero estoy yendo por este lado mirá para estar a cubierto eh salgo con una pepista la verdad que dice que quiere que vayamos a la base militar venita por la derecha veni que haces para allá ahi ya estamos habilitados hay que esperar un minuto ahora eh uuuh acá venga uno uuuh ese de los nuestros cheto 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 ven ahi ven ahi ven ahi suban suban por aca esta la mansión ah marico pero es que esto no tiene seguridad escuchen estamos ando contra unos miren como vienen ahi atrás de una nave de uno si para pasa ahi ya veo a uno eh lo ven esta allá en la casa eh venga venga salten por aca salten por aca se puede no mmm aca ahi vienen 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 nos siguen nos siguen me dispara yo pasé yo pasé yo pasé me dispara lo vieron lo vieron lo vieron lo acorralamos oli conmigo lo tengo aca lo tengo aca conmigo lo hice pollo nooo otro escopetazo amigo no me la conté bueno si ahora si quiteo muchacho me re fui a jugar a otra cosa eh despues mas tarde capaz que roleo pero no creo venga 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 pero mira vas a rolear eh no 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 creo boludo voy a cerrar o capaz que si osea no se si en stream pero si si que va a jugar pa sentado 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 no ahora voy a jugar con el demente un among us esta bien vos chali asi que estoy 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 en un toque lo senté lo senté le rolé a la shotgun uh joder joder No, muchachos, ahora en un toque de roleamos van a estar.